La Strassenfest, que comienza, si el tiempo no se acompaña, comenzará este jueves. La cena al aire libre. Exactamente, con espectáculos y uniendo, bueno, en esta ocasión se van a unir muchos de los restaurantes, ya un poco más, siempre fueron tres restaurantes, ahora van a ser un poco más, y algunos comercios que también van a ofrecer descuentos, por ejemplo, algunas tiendas, digamos, hacen descuentos a la gente que consume en el horario, digamos, que haga compras en el horario de la fiesta. Y bueno, después vamos a tener seguro los festivales del verano que vamos a comenzar, y bueno, lo que va a ir surgiendo, alguna actividad para niños, por supuesto, ahora el próximo 6 de enero tenemos la llegada de los Reyes Magos, con una obra de teatro también ahí para los chicos, así que bueno, vamos de a poquito, porque en realidad los eventos que por ahí hacemos un poco más son más para la gente del pueblo, porque el turista elige la cumbrecita para ir a disfrutar, descansar, naturaleza, y no está buscando eventos. Gracias. 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 Gracias.